Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy los traje conmigo a desayunar a Sana Integral que es un restaurante que está en la Ciudad de México y aquí venden mucho pancito súper rico y vegano ya les mostraré ahí además va a venir mi amiga Paulina y vamos a echar el chal Música Hola Hola Música 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 ¿Vas a cantar? Cántanos Ay, ya estabas cantando Es que ya me dio risa Miren amigos, vamos a desayunar cafecito y pancitos veganos obviamente no, el restaurante no es vegano es vegetariano pero hay muchas opciones veganas Música 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 Es casi el agua la lacra Déjenme lo llevo al jardín y lo seguimos ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, pues también es difícil para mí ver películas o cierto tipo de contenidos porque no tolero ver gente comiendo animales, ni gente utilizando animales, ni gente siendo machista, etc. Entonces prefiero solo consumir contenidos de gente que hace cosas desde una forma de pensar semejante a la mía. Entonces, pues... Por eso YouTube. Amo YouTube. Y sí, sí tomo agua de la llave. Siempre lo he hecho, toda la vida lo he hecho. No, nunca me enfermo de la panza. Lo hago en todos lados, no solo en mi propia casa. La gente que me conoce lo sabe. Saben que es como mi sello característico. Y bueno, ahora sí. Me voy a ir al cuarto. Ay, nada de acá. A seguir viendo videítos. Chao. 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 Gracias.